Es un buen pico, mi viejo. ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, viejito querido! ¡Sí! Celebramos el Día del Padre, este domingo dieciocho. Dieciocho de junio, desde las dos de la tarde, en el local de moda. ¡Es desde las colonias! ¡Sí! En el Edén de las Colonias, frente al complejo La Rinconada. Llegan para hacer cheliar a papá. ¡Y ven los más cheleros! ¡Desde el sur! ¡Llega la cantante de moda, en todo el Perú! ¡La muñequita, Mili! ¡Sí! ¡La muñequita, Mili! ¡El maestro del requinto! ¡Raúl Arquíntico! ¡Y los Sabrositos del Amor! ¡Por tu amor, una vez más! ¡Y el amor! ¡Desde la ciudad heroica, Tecna! ¡No puedo! ¡Ni sin ti! ¡Williams Enrique, el Osito Pardo! ¡Y los Dioses del Amor! ¡Me pongan cadenas, me lleven de aquí! ¡Porotusco! ¡El Príncipe del Perú! ¡Maribel Ríos, todos ellos rinden homenaje a papá! ¡Este domingo dieciocho! ¡Dieciocho de junio! Desde las dos de la tarde, con el mejor escenario, sonido, pantallas LED, luces inteligentes y regalos de cajas de cerveza para el padre más alegre! En el local de moda, Edén de las Colonias, frente al complejo La Rinconada, desde las dos de la tarde, ¡no falten!